A ver, arriba, 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 arriba esos brazos Más alto, así, así Quiero escuchar Más fuerte, más fuerte Quiero ruido Perfecto, han pasado el control Vamos a bailar Ay, ay, ay El cielo no es así Ay, mi amor, ay, mi amor ¿Qué es lo que dices tú? Ay, mi amor, ay, mi amor Me sudo a través Ay, mi amor, ay, mi amor Creo que piensas con los pies Ay, mi amor, ay, mi amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.